Gran Quincenazo en Autoservicio La Quinta, este viernes 16 y sábado 17, disfruta de todos los productos de la tienda con un 15% de descuento, aplica para todas las sedes del supermercado. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos invitarlo este viernes 16 y sábado 17 de junio a nuestro gran evento El Quincenazo, tendremos toda la tienda con un 15% viernes y sábado y adicional encontrarás descuentos con el 20, 30 hasta un 40% de descuento. Adicional puede encontrar un 20, 30 y hasta un 40% de descuento en productos seleccionados. ¿Qué espera para ir y disfrutar de estos grandes descuentos que Autoservicio La Quinta trae para sus clientes? Por eso hoy los invitamos a todos nuestros clientes para que visiten todas nuestras tiendas Bucaramanga, Huachica, Torcoroma y Parque Infantil. Toda la tienda con un 15% de descuento, los esperamos este viernes y sábado. No lo olvide, viernes 16 y sábado 17 de junio, gran quincenazo en Autoservicio La Quinta, donde su plática rinde mucho más.